Entonces ya tenemos acá la pantalla Vamos a empezar entonces trabajando con este modelo de la matriz insumo-producto Este modelo propiamente se llama el modelo En este caso, modelos de insumo-producto Vamos a empezar con este tipo de modelos Entonces, modelo de insumo-producto En este modelo de insumo-producto Lo que vamos a estar viendo es de algún modo responder a la pregunta De hecho, este modelo fue planteado inicialmente por un tipo llamado Vasily Leontiev En este caso, este Vasily Leontiev va a terminar ganando un premio Nobel de Economía El Vasily Leontiev Este ergonomista va a ganar el premio Nobel por su modelo De hecho, el paper que publica sobre esta matriz insumo-producto es el año 1951 Y un poco la pregunta que se hace es ¿Cuál debería ser el nivel de producto que cada una de las semi-industrias en una economía debería producir? Entonces, este economista responde a la pregunta ¿Cuál debería ser, en este caso, el nivel de producto? 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 En este caso, debería ser la producción? En este caso, la cantidad de dólares es la cantidad de dólares en la economía De tal modo que haya lo suficiente para disfacer la demanda total por cada producto Entonces, vamos a pedir lo siguiente, para satisfacer la demanda de cada producto. Entonces, la racionalidad del término, en este caso, input-output o insumaproducto, es bastante simple desde el punto de vista de Basilín Lientiev. Él señala que la producción de cualquier industria, por ejemplo, pensamos en la industria del acero. Pero, digamos, la producción de la industria del acero va a ser necesaria, en este caso el acero, como un insumo para todo un conjunto de otras industrias. Y, de hecho, parte del acero va a ser necesaria para la industria del acero en sí misma. Entonces, el nivel de producción va a depender del requerimiento de insumos que haya de cada una de las 10 industrias. Entonces, la producción de acero depende de cuál es el requerimiento de producción que tenga todo el conjunto de las 10 industrias que hay en la economía. Por su parte, el nivel de producción de todas las demás industrias entra, digamos, para la industria del acero en sí, como insumo. Es decir, lo que produce en todo el resto de industrias va a haber una pequeña porción que absorbe, digamos, la industria del acero. Entonces, es como que en la economía todos los sectores productivos tienen una estrecha relación entre sí. La industria del acero necesita, a su vez, la industria del cobre, la industria del transporte, etc. Por su parte, la industria del cobre necesita como insumos el acero, el cobalto, el asfalto, etc. Entonces, todo el conjunto de industrias son interdependientes bajo esta perspectiva. Adicionalmente, entonces, en la economía debería haber una proporción adecuada de insumos que se están produciendo en cada una de las 10 industrias. De tal modo que haya lo suficiente para que no se genere un cuello de botellas. Pues, pensamos... ¿Qué se me ocurre? En un caso extremo, pensamos que estamos en... A ver... En Venezuela, ok. Entonces, en Venezuela, la industria del papel higiénico es necesaria, ¿no? Hay una industria de papel. Pensemos, por un momento, en la industria de papel. El papel, lo que necesita para ser producido es cartón... Bueno, celulosa, para ser papel, necesita algodón, va a necesitar transporte, insumos químicos, etc. Piensen en una pieza de papel higiénico. Entonces, al momento de hacer papel higiénico, este papel higiénico necesita un montón de elementos, ¿no? El papel pertenece a la industria del papel. Entonces, la industria del papel está haciendo papel para... No solamente para el consumidor final, que lo consume a través de la forma de papel higiénico, sino... Esta industria del papel está haciendo papel para, digamos, la industria que hace envases, para la industria de los periódicos, o los medios de comunicación que usan parte del papel como para que impriman los periódicos, etc. Entonces, piensen por un momento en todo este conjunto de elementos que se necesita en la economía. Evidentemente, basta que haya escasez de papel como materia prima para que todos se frieguen. O sea, si no hay papel para la industria... No solamente para el producto final, que es el papel higiénico, o estos papeles para impresión, sino pensando en este papel para las industrias editoriales que hacen libros o periódicos. Entonces, si es que no hubiera el suficiente papel, se va a generar un cuello de botella. O sea, evidentemente, si se genera el cuello de botella, pues todos se friegan. Como consecuencia, ¿qué va a pasar? Que si las cosas se hacen mal, va a resultar en que, primero, un montón de industrias se perjudican. No se puede hacer periódicos, no se puede hacer libros... Otras empresas van a tener que arreglárselas sin el papel, etc. Y lo más lamentable, que los consumidores quindales, los pobres venezolanos, no van a tener siquiera para el papel higiénico. Entonces, vamos a tener una situación en la cual un montón de gente tiene un montón de billetes en forma de papel que no valen nada. Sin embargo, el elemento más valioso que es el papel higiénico para un venezolano, pues no va a estar disponible. Entonces, por este motivo, es súper relevante tener en cuenta que todo el conjunto de elementos tenga la suficiente cantidad, en este caso en la industria del papel, la suficiente cantidad para que, finalmente, pueda satisfacer la demanda de todo el conjunto de otras industrias, de todas las n industrias. La industria del papel también necesita papel, obviamente. Y también para darle al consumidor final, a las personas, darle una porción de todo el papel que se produce en la economía. Entonces, esa es la moraleja. La moraleja sería que necesitamos una proporción de cada uno de los elementos en la economía. Entonces, el truco de este modelo de identidad, de algún modo, va a tratar de evitar que haya esta especie de coelho de botella. Va a haber mucho de interdependencia entre las industriales. Y, en verdad, el análisis de estas cuestiones o este modelo de insumo a producto, típicamente solía ser muy importante para las economías que tenían mucho de planeamiento. Pensando, por ejemplo, en los soviéticos, para desarrollar la industria militar, pues, estaban pensando a que se debía duplicar la producción de acero, la producción de aluminio, la producción de metales, etc. Y, en general, entonces, cuando se hacía el planeamiento, no solamente se pensaba en cada uno de los inputs o los insumos, sino se pensaba también en cuál debería ser la proporción de gente dedicada a la industria del armamento. Entonces, se contrataba o prácticamente se delegaba a un montón de gente a trabajar en este tipo de industria. El Estado era muy importante en este tipo de economías de planeación central. Obviamente, el gran problema con esto es que el gobernante o el funicor social, potencialmente, lo mejor que puede hacer es tener un mal estimado de cuál es la matriz de insumo a producto necesaria en la economía, porque a lo largo del tiempo va a resultar que esta matriz de insumo a producto va cambiando de forma dinámica. De hecho, las proporciones que habían hasta hace uno o dos años, es probable que hayan cambiado radicalmente hoy en día. Incluso... Profesor, disculpe, la compañera es en el mismo... Ah, perdón. Ah, gracias. Hay, este, nuevas personas. No me había sonado la... Ah, vale, vale. Habían seis, siete personas, no me sonó la notificación, bro. ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Gracias por el aviso. ¿Por qué atrás mi micrófono no funcionó? Sí, yo lo tengo acá, bueno, a volumen, ahora ya lo he puesto a volumen totalmente alto, espero que suene. Pero igual por ahí, si se me acumula, pásenme la voz con el micrófono, por favor. Normal, no tengo problema. Ok, entonces les comentaba que se necesita mucho de los insumos, Sin embargo, esta matriz que vamos a detallar a lo largo de la clase, en verdad, uno podría pensar que en el muy corto plazo esta estructura se mantiene, sin embargo, en verdad todo esto es súper cambiante. Pensamos por un momento en el evento reciente que ha pasado a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la estructura de la economía? De hecho, en la economía pues teníamos un montón de sectores que hacían el PEBI completo de la economía, entonces había la agricultura, la manufactura, el sector de servicios, turismo, y a raíz de la pandemia, la parte de servicios, de acuerdo a cuentas que publica el propio Banco Central, pues en términos interanuales se iba a estar cayendo 40%, en el caso del turismo, en niveles similares, 30-40%, sin embargo, en la economía como un todo no se cae en 30-40%, sino se iba a estar cayendo a un ritmo de 10% en el año 2010. Y lo que hay es mucho de reasignación. Por ejemplo, como la gente ya no acude a los restaurantes, pues se compra más pollo, o sea, digamos, la industria de la carne, la industria avícola, o sea, sigue produciendo más pollo, pero esto ya no satisface al restaurante, sino va directamente al consumidor final. Del mismo modo, la gente, digamos, ya no va a la cevichería, sino la propia gente compra el pescado, ¿no? Entonces el consumo entra, los pescados entran como consumo final. Ya no está alimentando como insumo a la industria de los restaurantes. Entonces hay mucha de asignación microeconómica. Por ejemplo, en mi caso, antes y para asistir a laborar a la oficina, pues me obligaban a tener, digamos, estos, tener un saco, una corbata, tener unos zapatos bien lustrados, y si es posible un reloj decente. Obviamente, a raíz de la pandemia, como el trabajo ya es hecho desde casa, pues yo ya no tengo que gastar, digamos, en combustible o en transporte hasta el centro de Lima. Ya no es necesario. Simplemente me quedo en casa, entonces me ahorro mucho de ese gasto de combustible o pasaje. Me ahorro también el hecho de que ya no tengo que llevar cada semana a la lavandería estos dos juegos de termos. Ya no tengo que gastar una fortuna mandando a lavar estos trajes. Entonces, obviamente, mi demanda como consumidor final por este servicio de lavandería de trajes, obviamente cae. Sin embargo, yo tengo todavía, preservo el salario y lo que hago con estos fondos extra y lo destino a otras cosas. Por ahí, como voy a trabajar más tiempo en casa y debo comprar más aparatos de electrónica, debo comprar un iPad, debo comprar otra computadora y estoy como que aumentando mi demanda por estos aparatos de electrónica y reduciéndola drásticamente de estos servicios de lavandería. Entonces, hay mucho de reasignación microeconómica. Y ese caso de cuando el consumidor o la persona optimiza dentro, no solo la persona, sino una empresa en general, cuando puede reasignar los inputs o los insumos, se puede hacer nuevamente, óptimamente, de acuerdo a cómo cambian las preferencias. Entonces, cambia las preferencias del público, del consumidor, va a cambiar obviamente la matriz de insumos de producto. Ok. De otro lado, cambia la tecnología de producción de cada una de las firmas. O sea, va mejorando, va teniendo sesgos. Obviamente, va a cambiar también la estructura de la matriz de insumos de producto porque esta combinación de requerimientos de una industria A para la industria B va cambiando conforme pasa el tiempo. Y en el camino va a haber empresas e industrias completas que van muriendo. Por ejemplo, hasta hace unos 20, 30 años era común que la gente rente videos para ver películas. Había Blockbuster, que era la cadena más grande a nivel mundial que cotizaba en la bolsa y que era la que hacía la renta de filmes. Obviamente, como cambia la industria, va cambiando las preferencias del consumidor. Esta demanda va decayendo brutalmente hasta que esta empresa desaparece. Esta industria renta como servicio de alquiler de video desaparece. Entonces, hay mucho de ese tipo de resignaciones. Entonces, no sé, empezamos en las cabinas internetas que hasta hace unos 15 años eran bastante populares, pero hoy en día prácticamente no existen o existen básicamente para los tipos adictos a los videojuegos, que se yo. más realeja, la matriz de insumo-producto va cambiando. Es cambiante conforme pasa el tiempo. ¿Por qué cambia la preferencia del consumidor? ¿Por qué cambia también la tecnología de producción de las empresas? Eso es un elemento que deberíamos tomar también en cuenta. Ok, no obstante, este análisis que hacía Batili y Leandef pues fue muy avanzado para su época. De hecho, en el paper que publica finalmente, cuando hace este análisis de la industria, o bueno, las industrias de Estados Unidos, él hace el análisis para el horizonte temporal de 1919 a 1939, ¿no? Hace una visión de 20 años para ver cómo está cambiando las industrias y él pone 500 sectores, ¿no? Entonces, piensen en, digamos, en la tecnología matemática que va a usar Batili y Leandef para meter una matriz de más de 500 por 500. obviamente, invertir una cosa monstruosa como esta, qué sé yo, la habrá podido hacer en una supercomputadora de su época, pero obviamente a mano no se puede hacer, pero sí la hizo, ¿no? Y mucho de su análisis lo usó la industria de defensa de los Estados Unidos, ¿no? Incluso Alan Greenspan señala que en su libro Greenspan va a señalar que cuando él le gustaba mucho a los números y vio básicamente los outputs que había en la industria militar, ¿no? Digamos, se sabía cuántos tanques habían producido, cuántas armas, cuántos vehículos de tecnología militar, etcétera. Entonces, Alan Greenspan fue haciendo regresiones, digamos, ingeniería inversa, fue capaz de determinar las coeficientes de insumo o producto que usaba la industria militar de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando publica o da a conocer ese análisis, pues la gente de la industria militar se sorprendió, ¿no? Que los números que tenía Alan Greenspan, el expresidente de la Reserva Federal, por tres periodos, fueron bastante cercanos a los que realmente se usaba en la industria militar. y obviamente Alan Greenspan va a ser un genio para su época y como presidente de la FED también el tipo fue un genio. Entonces, esa es un poco la motivación que hay para utilizar esto de la matriz de insumo bruto. Hay mucha interdependencia entre varios sectores de la economía, es decir, en las industrias y lo que va a terminar resultando es que para determinar la producción necesaria en cada una de las industrias para cumplir con cierto nivel de PBI. Un poco esa es la pregunta. Para este análisis de LON-DF se señala que, bueno, va a estar simplemente a resolver un sistema de ecuaciones simultáneas, con lo cual tenemos el resultado final. Eso era un poco la idea que había detrás de este análisis. Entonces, veamos en detalle esta estructura de insumo bruto. Quiero ver si más personas no están entrando. Aquí estamos 19 personas en la sección. Ok, entonces veamos en detalle este modelo del insumo bruto. Vamos a tener un número enorme de industrias. Entonces, para simplificar el problema vamos a hacer una serie de supuestos que justamente van a levantar todas las críticas que estaba mencionando ahora. Entonces, va a haber tres supuestos principales. en el supuesto uno vamos a pensar lo siguiente. En el supuesto uno vamos a decir que cada industria produce solamente un commodity homogéneo. entonces cada industria produce un commodity homogéneo. acá un poco la idea es que puede haber empresas que producen más de un bien y servicio. es totalmente cierto. Por ejemplo, si pensamos en Souther, la empresa frífera, la segunda más grande del mundo, Souther va a estar produciendo no solamente cobre, va a estar haciendo níquel, está haciendo oro también, va a sacar algo de zinc, plata, es polimetálica. Yanacocha todo el mundo dice que produce oro, pero Yanacocha produce dos cosas, principalmente oro y cobre. Cuando pensamos en las bambas, no solamente hay, las bambas es un yacimiento para sacarnos más que oro, cobre. Las bambas básicamente es algo para sacar cobre. Entonces, hay un poco de este traslape, acá en, siguiente, Souther que está sacando oro y cobre, lo que hace en el tratamiento de la matriz de su nuevo producto es como que hay separar la empresa, va a haber una empresa Souther que bueno, hace cobre, como que parte la empresa en dos pedazos. Hay una Souther que hace cobre y hay otra Souther que hace oro. Hay un poco esa distinción. Por ejemplo, yo puedo tener mi empresa que hace dos cosas, yo puedo tener una empresa que tiene un mismo Rook, pero esta empresa produce zapatos y luego también tiene otro rubro en el cual tengo una clínica que hace básicamente cirugía plástica, especialmente poner silicona, por ejemplo. entonces lo que se hace en el análisis es separar cada no por empresa sino por commodity, es decir, cuánto de commodity se está haciendo en cada industria. Una empresa puede tener pertenecer a más de una industria pero lo que hacemos es tratar de separarlo digamos por ciertos segmentos. la versión más resumida de las matrices de insumo bruto lo que uno hace es pensar ah bueno tener cuarenta y pico de sectores y uno de ellos va a ser pesca y dentro de la industria de la pesca vamos a pensar ah bueno no importa si está sacando merluza o jurel o está sacando conchas todo eso le va a decir pertenece a la industria de la pesca ¿no? en agricultura no importa si está cosechando papa camote todo eso pertenece a la industria de la agricultura hay un poco de esa simplificación que se hace también en ya en la parte más explicada de las cuentas nacionales yo la verdad no estoy seguro si eso tipo en el INEI continúa haciéndolo pero yo dudaría mucho de este tipo de ratios obviamente ayuda pero en verdad a mí me genera mucho de duda por este elemento que les mencionaba ¿no? cambia la demanda a lo largo de tiempo sobre todo cuando hay estos choques grandes como el coronavirus o pandemia y cambia cuando evolucionan también las empresas entonces no sé qué tan bueno hace esto pero vamos a pensar que sí es buena entonces vamos a pensar que cada industria está sacando un commodity y este commodity se provee en proporción fija a otra industria entonces este grupo de commodity se proporciona al resto de industrias los cuales o el cual en cada commodity en este caso se proporciona en este caso se proporciona con un ratio fijo para otras industrias ese es el primer supuesto dentro del primer supuesto por ejemplo tenemos la industria del transporte y dentro del transporte uno podría pensar ah bueno tenemos transporte aéreo transporte marítimo transporte pluvial y la idea es pensar en kilómetros de recorrido en llevar elementos de un lugar a otro esa es la industria de transporte entonces en el caso de industria de transporte como que pensamos en el commodity o en el elemento como que transportar de un punto a al punto b cuánto te cuesta cuántos kilómetros te recorrido esto es un poco la industria de transporte en la industria de turismo no sé qué se me ocurre pensar pensar en en todo lo que no en turismo en este servicio de cortes de cabello obviamente también lo pensamos casi como un commodity es como que a todas las personas le hacen el mismo corte de cabello pensar en así como un commodity homogéneo eso es un supuesto que hace la anterior obviamente desde el sake eso no es razonable dentro de cada industria hay mucho de diferencias los bienes pueden ser diferenciados pero bueno asumimos que simplemente hay un commodity homogéneo ok cada industria como según el supuesto cada industria usa perdón esto ok esto del cual se proporciona un reto fijo para otras industrias eso ya está y como segundo supuesto vamos a decir que cada la producción de cada industria está sujeta a retornos constantes de escala entonces va a dar retornos constantes a escala en todas las industrias que quiere decir esto que si tu multiplicas el numero de insumos digamos se duplica la cantidad de oro la cantidad de cobalto la cantidad de cobre la cantidad de pesca se duplica digamos las mercancías transportadas entonces todo se duplica va a llevar a simplemente a que se duplique la producción de cualquiera de las industrias eso es un poco el esquema de que pensar que todas las industrias están sujetas a retornos constantes a escala para mi no es tan razonable eso porque ok tu duplicas la cantidad de pesca digamos todos los insumos sin embargo si no se duplica del mismo modo la mano de obra e incluso el tamaño de las fábricas pues obviamente es muy complicado que se pueda duplicar la producción eso sería un poco mi crítica sin embargo todo esto puede ser razonable cuando pensamos en que la economía está funcionando un poquito debajo del plano de empleo o sea como que si aumentan los insumos hay mano de obra disponible para para contratar ok si aumentas un poquito el número de insumos las fábricas no están al 100% entonces se puede ampliar un poco la producción de la fábrica porque hay máquinas que están un poco ociosas o sea si pensamos que la economía está un poco por debajo del pleno empleo o un poquito por debajo de la frontera de posibilidades de producción ok aumentar en 2% todos los insumos evidentemente si se puede hacer llevar a que aumente en 2% la producción total de la economía entonces hay eso contrario pasa pues en Venezuela cuando hay una política de gobierno que mata en cascada a todas las industrias por ejemplo como no tiene divisas Venezuela ¿qué es lo que hace el gobierno? simplemente prácticamente prohíbe las importaciones para todo el mundo o lo que está pasando en Argentina entonces si prohíben las importaciones no importa a qué industria pertenezca obviamente en la economía no va a haber papel no va a haber repuestos para reparar los autos no va a haber cuero para producir las correas no se va a producir o importar el trigo por tanto no va a haber producción de pan y obviamente incluso su propia industria del petróleo no va a poder comprar pues insumos para reparar las maquinarias para darle mantenimiento a las plantas de refino etc y obviamente máquinas que producen petróleo pues se van a deteriorar o sea todo si es que hay una política así de ese tipo que restringe la importación de insumos para todas las industrias obviamente este tipo de política sirve de ejemplo pero para mal porque el output va a caer para todo el mundo y va a haber un esquema de cascada o sea como no hay no hay cuero no va a haber zapatos no va a haber qué sé yo sobre todo para la industria del transporte no va a tener repuestos y por tanto no va a haber servicio de transporte recientemente hace unos años en twitter youtube de que en Venezuela como todos los buses habían parado porque ya no se podían reparar terminamos utilizando una especie de camiones antiguos estos camiones antiguos donde la gente ya prácticamente viajaba como ganado o sea en ese sentido si este análisis de insumo producto me parece que si tiene lógica para este tipo de casos si puede ser algo como un ejemplo para todo lo malo que no se debe hacer ahí si me queda claro tú restringes la importación de cosas que va a ser un elemento global que afecta a todas las industrias y como consecuencia se friega todo el conjunto de industrias de la economía y hasta el consumo entonces en ese sentido si me parece un tanto razonable este segundo supuesto bien entonces obviamente este conjunto de supuestos no son tan realistas pero vamos a pensar que obviamente para el caso de primer ejemplo que se pueden separar a las empresas componentes vamos a tener un software que está haciendo oro y otro software que está haciendo cobre eso es un poco la idea ok entonces para producir una unidad del j decimo commodity ok a ver como lo ponemos esto ok vamos a pensar que ok vamos a pensar en el j decimo commodity acá puede ser cobre ok necesita o requiere hay jota en este caso de commodities de la primera industria hay en dos cosas de commodities de la segunda industria entonces a1j sería del primer commodity a2j sería del segundo commodity y así sucesivamente y van a necesitar también a nj del enésimo como dice entonces para hacer el bien j pensamos nuevamente a cero necesitas a1j unidades de cobre a2j de plata necesitas a nj de transporte a2j para ponerlo en nombres esto es hacer cobre necesitas del primer elemento o hacer digamos acero a2j a2j unidades del segundo commodity que sea digamos plata a nj del enésimo commodity esto va a ser digamos transporte entonces necesitas una proporción fija de cada uno de estos elementos para finalmente terminar haciendo el cobre eso es un poco la idea que se resalta en este modelo entonces como podemos recordar este nombre aij entonces que es aij vamos a pensar en aij este i viene de input entonces el primer elemento es el input que está proveyendo la industria i que sirve para hacer una unidad de bien en la industria j la cota el segundo el término denota el output y el término a indica la proporción no se por qué otra vez está desconectado vamos a tipear nuevamente los números entonces necesitamos insumos en cierta proporción de la industria i para realizar un output del commodity j esta es un poco la idea que sale con estos números vamos a pensar también como un tercer supuesto que los precios están fijos eso me faltó mencionar como tercer supuesto vamos a pensar que los precios están fijos acá viene la otra crítica que se le puede hacer a este modelo resulta que en la economía los precios y los insumos están cambiando continuamente por ejemplo piensa por un momento que ustedes están haciendo un plato un arroz con pollo piensen por un momento en un arroz con pollo que sale de restaurante o que se hace en casa entonces para hacer un arroz con pollo dentro de los ingredientes tenemos arroz necesito cierta cantidad de gramos de pollo necesito la papa y para hacer la huancaina están necesitados leche queso algo de sal y galletas entonces incluso para hacer el aderezo necesitas un poco de ajo un poco de aceite una pizca de sal o sea pensando en un plato de arroz con pollo como que necesitamos un montón de proporciones fijas de cada uno de los insumos de cada uno de los impuls y pensamos por un momento que para preparar nuestro arroz con pollo y que tiene esta papa con crema de huancaina por un momento pensamos que el precio del arroz sube de forma exorbitante ustedes creen que el ama de casa va a seguir utilizando la misma proporción de arroz pensando en ese tercer supuesto el ama de casa va a pensar que va a estar utilizando la misma proporción de arroz que pensaría o que racionalmente haría el agente económico alguna idea si pensamos por ejemplo pensar ok como output final un plato de arroz con pollo este plato de arroz con pollo tiene como insumos digamos 100 gramos de arroz 50 gramos de papa 90 gramos de galleta no sé 10 mililitros de aceite 50 gramos de queso no sé pensemos en esa proporción que se me ocurre cada un plato de arroz con pollo tiene cierta proporción de insumos entonces el supuesto tercero del modelo león 10 me me indica que los precios de los insumos están constantes entonces para tener estos A y J qué pasa con estos A y J si es que el precio del arroz se duplica pero todo lo demás se mantiene constante ¿no? qué va a pasar con la con el uso de insumos si se duplica el precio del arroz pero todo lo demás se mantiene constante obviamente lo que o sea si queremos preservar la receta perfecta ok acá efectivamente ¿no? menciona bueno y uso la mitad del arroz o claro bajo la cantidad de arroz y lo que haría incluso la cocinera el cocinero es le quitas bastante el arroz y le metes ya no dos tajas de papa sino le metes una tercera tajada un poco para preservar la cantidad de carro y dato digamos entonces hay un poco de ese efecto de sustitución ¿no? los AIJ pueden estar cambiando si es que cambian los precios de la economía entonces por eso motivo también el tercer supuesto de que los precios se mantienen fijos a mi me parecía también un tanto descabellado porque en verdad la gente hace eso va sustituyendo los inputs de acuerdo a como vayan cambiando los precios de estos inputs o de los insumos no sé pensando en la industria ya obviamente el arroz con pollo es bien particular ¿no? como commodity pero pensamos en restaurante una empresa que hace restaurante normalmente trata de sacar un precio en un menú el menú va a ser el commodity y usualmente lo vende al mismo precio a lo largo de todo el mes o de varias semanas digamos que el precio del menú está a 10 soles entonces normalmente si el precio del pescado está abajo va a estar haciendo ceviche continuamente sin embargo si el precio del pescadito aumenta entonces ya no va a estar tanto platos de ceviche sino el menú lo cambia y ahora te presenta más estofado de pollo entonces la industria del restaurante sigue vendiendo casi la misma cantidad de commodities en este caso platos de menú sin embargo en el camino como insumos ha ido cambiando su matriz de requerimientos ya no necesita más tanto de pescado porque ha subido de precio sino lo va cambiando por pollo entonces eso hace un poco que la matriz de coeficientes AIJ pueda estar cambiando si cambia los precios no solamente porque cambia la preferencia del consumidor sino las propias empresas dentro de cada industria van haciendo efectos de sustitución porque cambia el precio a nivel micro internamente los precios de la economía están fluctuando continuamente entonces vamos a ver obviamente este caso ok entonces los precios están dados ok este elemento AIJ se va a llamar coeficiente de insumo así se le conoce coeficiente de insumo resulta que estos coeficientes de insumo se pueden trasladar hacia una matriz con un arreglo vamos a hacer este arreglo este conjunto de coeficientes se puede trasladar a una matriz lo vamos a trasladar adecuadamente a esta matriz de insumo producto entonces tenemos como input acá todas las N industrias perdón acá me estaba proyectando el lapicero AIJ se le conoce al coeficiente de insumo vamos a trasladar todo este conjunto de coeficientes AIJ a la siguiente matriz entonces input es lo que demanda por ejemplo la industria 1 la industria 2 la industria 3 etc hasta que llegas a la industria tiene maíjula entonces todo este conjunto de elementos sirven para producir output dentro así mismo de cada una de las industrias entonces en la industria necesitas insumos las las filas se determinan en el insumo y las columnas se determinan en el output ok entonces acá yo tengo A11 A12 A13 A1N acá voy a tener A21 A22 A23 etc A2N luego voy a tener A31 A32 A33 y así sucesivamente hasta que tengo A3N esto también tiene que bajar entonces para hacer la producción en la industria voy a tener acá A1 A2 A3 es decir cuánto cuánto cómo va alimentando a la industria A3N para producir cada uno de los commodities de cada una de las industrias este elemento A1 te estoy diciendo cuánto necesitas para de commodity del commodity N para producir una unidad de la que se demanda en la industria 1 cuánto de commodity necesitas en la industria N para producir una unidad que está en la industria A2 y así sucesivamente entonces esto continúa sucesivamente hasta que tienen los retributos de la industria N para la industria N hay un poco de esta condición y todo este conjunto de elementos va a formar lo que se conoce como la matriz esta matriz se le conoce como la matriz un poco de insumo producto ok cada columna se especifica el requerimiento de insumo para la producción de una unidad de producto de cada industria particular por ejemplo la segunda columna esta segunda columna lo que me está diciendo es no siguiente la segunda columna establece que para producir una unidad del commodity 2 entonces para hacer una unidad del commodity 2 tú necesitas A12 unidades del commodity 1 a 22 unidades del commodity 2 a 32 unidades del commodity 3 y así sucesivamente entonces cada industria a sí mismo necesita de insumos que son producidos dentro de la propia industria ahí también está el truco como que para producir gaseosa se necesita como insumo una cantidad de gaseosa hay un poco de esta tautología ahora si una industria no necesita de de sus propios insumos normalmente esta columna sería cero normalmente esta columna tiene que ser muy bajita pero no negativa ok esto es entonces solamente como la estructura de la economía un conjunto de insumos va alimentando o va sirviendo para la producción de otros commodities ¿no? para cada una de las cene industrias ok entonces veamos el modelo abierto esto es todavía una parte del modelo todavía no es el modelo completo vamos a ver ahora el modelo abierto bien cada una de las cene industrias que está en esta gráfica o en esta matriz constituye la economía entera constituye la tecnología de producción de la economía entera por lo menos la tecnología para el uso de insumos entonces todo este conjunto de elementos necesita completar una cantidad de demanda entonces va a haber una demanda de cada una de las cene industrias para cada uno de los ítems pero también va a haber una demanda por bienes finales que la está haciendo el sector externo que es por ejemplo el consumo gobierno o exportaciones netas entonces acá solamente se están tratando de interrelaciones entre intermediarios todavía no estoy tratando finalmente cuánto el commodity se destina al consumidor final por ejemplo en la industria de transporte si bien es cierto que la empresa está prohibiendo transporte de carga para la industria del acero la industria del metal o un ejemplo más concreto que se me ocurre hay una empresa justo la empresa de Perky que se llama Perú Rail entonces normalmente solemos pensar que estos trenes de Perú Rail pues básicamente transportan turistas de Ollantaytambo donde está la estación del tren a Aguascalientes que es casi la entrada a Machu Picchu pero en verdad esa es una parte del conjunto de ingresos que tiene esta empresa Perú Rail va a haber una parte de este transporte que está haciendo Perú Rail en cada viaje donde no solamente está llevando turistas en unos vagones sino en otros vagones que pueden ser la parte más relevante está llevando materiales materiales sobre todo para la industria de la mina y probablemente la parte más rentable sea el transporte de materiales que el transporte de turistas entonces es eso la industria del transporte una pequeña parte va para digamos consumo final de personas que se están transportando pero la gran parte está satisfaciendo la demanda de todo el conjunto de otras industrias la industria del acero la industria del cobre para transportar pescado incluso necesitas transporte ¿no? necesitas llevar estos peces del puerto a la tienda o al mercado mayorista de peces entonces hay mucho de transporte involucrado que básicamente satisface a empresas y una pequeña proporción el transporte de personas entonces por eso necesitamos esto que vamos a llamar el modelo abierto entonces la suma de todos los elementos en cada columna la suma de todos los elementos en cada columna de esta matriz a esto finalmente va a ser la matriz a esta es la matriz a la matriz insumo producto vamos a llamarle a todo este elemento esto tiene dimensión n por n esta es la matriz insumo producto entonces la sumatoria de todos los elementos que están en cada columna debe ser menor que 1 la sumatoria de todo este conjunto de elementos es menor que 1 la sumatoria de todo este conjunto de elementos también debería ser menor que 1 un poco lo que vamos a estar viendo como lo vemos lo denotamos del siguiente modo entonces la sumatoria de ahí j va a ser menor que 1 cuando nos movemos de i igual 1 hasta n mantenemos mantenemos fijo el j y obviamente para todo j que va desde 1 hasta n resulta que entonces la sumatoria de estos elementos que es prácticamente cada una de estas columnas debe ser menor que 1 porque va a haber una parte que va a estar yendo hacia el consumidor final pensando en este consumidor final como potencialmente el gobierno o las familias entonces el valor del insumo primario necesario para producir una unidad del j décimo commodity debería ser lo siguiente ok entonces cada una de estas industrias va a estar fabricando cosas para todo el resto de industrias y adicionalmente se va a estar fabricando cosas para el consumidor final como lo vemos en este caso vamos a ver lo siguiente x sub 1 va a ser igual a 11 por x1 más a 12 por x2 más a 13 por x3 y así sucesivamente hasta que llegamos más a 1n en este caso por xn más d sub 1 entonces que denota d sub 1 d sub 1 va a estar denotando en este caso la demanda por bienes finales en este caso es el commodity 1 entonces en todos estos tipos estamos destinando parte de commodity a satisfacer la producción de otras industrias un poco pensando en esta empresa Perú Rail pensemos por un momento que Perú Rail ha tenido ventas por 100 ok de estas ventas por 100 10 han ido digamos para el transporte de pasajeros consumidores finales pero 90 están yendo para transportar metales para satisfacer la demanda de transporte de ferrocarril de otro conjunto de empresas entonces porque Perú Rail vende 100 10 va para los turistas o para toda la gente que está transportando muchos bichu pero 90 se ha destinado finalmente para otras industrias esto es un poco la idea de que hay una demanda por bienes finales que va para el consumidor o para el gobierno entonces así como tenemos esto que es transporte en este caso en ferrocarril vamos a tener otro conjunto de industrias vamos a tener un segundo caso la producción ahora sí de acero x21 por x1 más a22 por x2 y así sucesivamente hasta que lleguemos a 2n por xn más d2 ¿qué cosa es d2? d2 va a ser la cantidad de acero que se va en compra de las familias no sé finalmente que estas familias le están comprando en una ferretería están comprando cierta cantidad de acero entonces hay un poco de eso entonces esta situación sigue continuamente hasta que lleguemos a las ventas que hace la industria n las ventas que hace la industria n finalmente tiene también su matriz de recalimientos vamos a tener algo como esto an2 por x2 casi sucesivamente es la estimatoria ann por xn más dn entonces vamos a tener un poco esta situación que tiene que ver con esta economía lo que podemos hacer es simplificar todo esto desde el punto de vista matricial podemos establecer una matriz del siguiente modo esta es la matriz de ventas finales de cada uno de los commodities x1 x2 etc hasta que llevo a las ventas de xn esto se va a igualar al siguiente a 11 a 12 a 21 a 22 y así sigue sucesivamente hasta que llevo a n1 a n2 así sucesivamente acá tendría a 1 n a 2 n y acá a n n entonces tengo esta matriz que voy a estar multiplicando a cada uno de estos elementos acá voy a tener x1 x2 hasta llegar a xn y finalmente para la demanda de la parte externa de los consumidores voy a tener d1 d2 hasta dm entonces tengo ese elemento que forma un sistema de pasiones así se le va a conocer a esto vamos a tener que se está formando un sistema de pasiones bien en este sistema de pasiones yo puedo trabajarlo aún más todavía yo puedo tener acá una matriz de identidad que la va a acompañar ok acá voy a tener 1 0 0 1 siga acá sucesivamente con lo cual no estoy cambiando nada estoy manteniendo básicamente esta relación entonces finalmente que tengo acá la matriz de identidad por x va a ser igual a la matriz a por x más a este último elemento normalmente se le va a conocer como el vector de demanda final a este vector de demanda final le ponen simplemente como d minúscula a z entonces para despejar x que finalmente las ventas que debería estar haciendo la industria yo tengo lo siguiente tengo y por x menos a por la matriz x igual de acá ha sido operando tengo factorizo el x y menos a igual de despejo al x voy a tener simplemente la matriz de identidad menos esta matriz a la inversa todo multiplicado por d y esa va a ser un poco la solución que va a estar proponiendo león 10 entonces león 10 fue capaz de hacer esto para más de 500 industrias imagínense lo cual era pues obviamente una chamba y león 10 era un matemático ruso prácticamente que se metió en la economía y pudo hacer todo este conjunto de trabajos en Estados Unidos bien hasta esta parte no sé si tienen alguna consulta vamos a tener básicamente este resultado que sale de este conjunto de operaciones a la matriz I-A se le conoce como matriz de la 10 es un truco a tomar en cuenta esta matriz I-A se le conoce como matriz de la 10 elementos adicionales que necesitamos es que la matriz I-A debe ser no singular básicamente el hecho que sea no singular va a permitir calcular la inversa y se puede obtener una solución única para este sistema de ecuaciones dado por X ok veamos entonces tal vez ahora nos conviene ver un ejemplo numérico para ver todo esto hasta ahorita está bien bien teórico tal vez si lo vemos con un ejemplo numérico va a ser más sencillo de manejar bien hasta esta parte no sé si tienen alguna consulta si no creo que mejor nos convendría ver yo creo que viendo el ejemplo numérico todo este conjunto de cosas que hemos hecho va a quedar un poquito más claro hasta ahorita están bien me parece muy en el aire no sé si hayas preguntas dudas ok entonces veamos el ejemplo numérico para ver finalmente este análisis vamos a pensar un ejemplo súper sencillo ejemplo vamos a pensar que en un barrio o en digamos en una pequeña ciudad tenemos tres sectores tres sectores que consisten de un comerciante un panadero y un agricultor vamos a pensar que hay tres sectores el sector uno el sector dos y el sector tres el sector uno es el comerciante o es el sector comercio el sector dos es panadería y el sector tres es simplemente agricultor agricultura ok pensamos solamente que hay tres sectores entonces para producir un un PBI de un dólar en el sector de comercio necesitas 30 centavos de dólar de pane y 40 centavos de dólar de de materiales que hace el agricultor entonces lo vamos a señalar acá para producir en este caso un dólar en el sector comercio se necesita en este caso 30 centavos de dólar del sector de panadería y 40 centavos de lo que hacen los agricultores ok un poco pensando acá que el tipo que tiene la tienda necesita pues 30 centavos de lo que hacen los panaderos o sea compra ciertos panes para venderlos en forma de no sé comercio comercio de alimentos necesita 40 centavos de lo que hacen los agricultores vamos a pensarlo un poco en ese sentido ¿no? como que ¿quién es el comercio de una tienda? necesita algunos insumos de panes algunos insumos